Súbele a tu auto estéreo, continuamos con Salvador Rojas en Zona 3, 91.5 FM Bien, estamos de regreso amigas y amigos, con muchísimo gusto con ustedes, con el tema que estamos platicando es del nuevo hermano de la marca japonesa que llega a Guadalajara, el Suzuki Sias donde obviamente el líder es el Swift y también la camioneta nueva S-Cross y aquí estamos platicándoles donde este nuevo vehículo realmente es un auto que concluye con una transmisión pues un poquito pequeña, vamos a decirlo así, pero no es tan vertiginosa si tú quieres una aceleración tan notable como el Swift es otra cosa totalmente diferente pero aquí te están dando espacio, te están dando calidad, te están dando un auto de muy buen rendimiento cerca de los 12 kilómetros en ciudad, vamos a decirlo así y fíjense que el auto realmente se desempeña bastante bien además de que junto a la palanca encontramos un botón del Overtime Off que te permite a la transmisión aguantar un poquito más el siguiente cambio para así no perder el vuelito de lo que ya lograste este vehículo realmente, finalmente lo que tiene es que buscas un auto espacioso que es lo que tiene, tiene muy buena calidad obviamente un diseño muy, vamos a decir, muy sencillo pero muy agradable en el cual no tiene tantos elementos que a veces los autos de ahora, los europeos sobre todo se recargan de tantas cosas y tantas aplicaciones y elementos que a veces al mirar el tablero o la pantalla es tan inverosímil que no sabes ni que parece un tablero de avión prácticamente entonces tú estás con la finalidad de tener aquí puntos claves en los cuales puedes tener una gran versatilidad alcance todos los mandos perfectamente bien y este auto pues como te comento yo a ti se desempeña en su papel de acuerdo con que estamos catalogando bien a plantarse directamente pues contra lo que es el Volkswagen Vento este auto realmente viene de la planta de India y cuando ustedes se suban a este habitáculo van a ver lo que estamos platicando donde cumple en cuanto a seguridad y cumple también a lo que es espacio y lo que viene a ser también buenos elementos de diseño tanto interiores como exteriores el diseño interior es un poquito sencillo es sencillo pero tiene lo que requiere realmente como les comento a ustedes ahora hay otra versión también que es la GLX que es la que ya tiene un precio un poquito más alto donde llega a los $239,900 pesos esto no es una gran cosa comparado con el precio inicial pero esta transmisión ya trae lo que es la transmisión automática y como te comento yo a ti el diseño a mí me agradó mucho bueno la parte trasera tiene una personalidad un poquito chistosa parece un poquitín un poquitín se parece a Honda pero lo destaca lo que viene a ser esos reflectores que están incrustados en la parte inferior de la fascia trasera y aquí esto le da esa personalidad muy diferente las líneas que fluyen con una destreza de diseño integral la corte de la cajuela con las calaveras muy bien lo que viene a ser el posicionamiento de la reversa está bastante bien aplicado con una vamos a decir con una lámpara muy grande la de reversa lo viene a ser el cuarto o la direccional pues está posicionada en la parte posterior del stop y realmente fluye la luz perfectamente bien y ustedes pueden ver que el auto cuando vayan a ver la concesionaria tiene ciertos aspectos y ciertos rasgos de diseño purista este es un diseño purista realmente que tiene toda la funcionalidad que es lo más interesante de esto y donde este vas a desde Suzuki Sias tú vas a ver que aparte tiene un desempeño citadino bastante bueno en carretera pues también lo puedes tener nomás te recordamos que no es un auto de altas velocidades no es un auto realmente para la gente que le gusta andar a exceso de velocidad o sentir una velocidad un poquito más demandante más adrenalínica este es un auto normal para gente normal que busca una espaciatura agradable que busca un performance con toda la seguridad del mundo un desempeño muy bueno un buen desempeño tanto de manejo como de combustible estamos hablando y las dos versiones que ustedes pueden tener de este auto como les comento pues es parte esencial en el cual el Suzuki Sias destaca realmente contra sus adversarios realmente yo siento que a lo mejor ustedes van a decir bueno pero porque lo estamos comparando un poquito con los sedanes que entran en el mercado como bien es el 301 y el Logan de Renault el Peugeot 301 y el Logan de Renault respectivamente son parte pues del marco de la zona del mismo vamos a decir maridaje en donde realmente estos autos se desempeñan de la misma forma pero Chevrolet Aveo también entra en esta parte junto con el Volkswagen Bento y aquí tú tienes un comparativo para que puedas valorar obviamente aquí el precio que es el que te está marcando la pauta realmente cuando tú dices 217 mil 900 pesos pues ya estás hablando de un auto espacioso que vas a tener 5 pasajeros muy bien muy confortablemente bien posicionados obviamente inclusive de muy buena altura si tú mides más de 180, 185 puedes sentarte perfectamente bien atrás que es lo importante entonces la versión GLX ya nos está dando aquí una versión diferente ¿verdad? ahora sí con sus llantas de 16 pulgadas que yo les comentaba al principio comparativa de la versión GLS que es la de 15 pulgadas ya se le ve otro aspecto diferente lo que sí les comento en el perfil esto le pasa igualito al Fiesta y al Focus en los cuales el como que el rodado se les ve pequeño en relación al espacio tan grande de la salpicadera trasera porque de lo que es el corte horizontal del medallón trasero hacia la salpicadera tenemos mucha lámina y eso hace ver el auto un poquito zancón o como decíamos nosotros como que es trajera pañal el carro ahí prácticamente se le ve una parte trasera muy ancha, muy larga y en la cual el carro estéticamente no se ve agradable cosa que le pasa como les comento al Fiesta y le pasa también igualmente al Spark el Spark aunque tiene ya un portón como un hatchback este Spark también fíjense también si ustedes lo observan de perfil se le ven unas llantitas como de carrito de paleta pero digo, esto es cuando uno está visualizando el diseño obviamente sin mermar el desempeño aquí estamos platicándoles a ustedes que este Suzuki Sias pues tiene parte de que es un auto bonito parte de que es un auto de buen desempeño parte que tiene todo lo necesario que requiere un vehículo para tus necesidades y sobre todo como te comento este auto que comparte la plataforma del Suzuki Swift pues aunque un poquito más ensanchada y alargada para darte a ti la espaciatura que estás requiriendo en este auto pues tiene una caja un poquito más pequeña de cuatro velocidades pero esto no afecta te digo en el sentido de que tú vas a adquirir un auto que te va a dar todo lo que tú quieres todo el confort toda la seguridad todo el desempeño la maniobrabilidad es perfecta tiene un radio de giro muy agradable en el cual tú puedes hacer un giro sin estar dando manotazos para estar dando vuelta a esta dirección y la transmisión se comporta a la par obviamente es un poquito sencilla pero tiene el desempeño que tú estás buscando en un auto compacto en un auto en el cual ya puede ser del segmento familiar también un auto ejecutivo un auto para un gerente de ventas o un ejecutivo de ventas pues es un carro que se va a desempeñar perfectamente bien y sobre todo donde van a darse gusto es en el rendimiento de la gasolina que tiene como te comento si tú buscas un auto un poquito más veloz pues ya nos brincamos a su hermano que es el Suzuki el Swift que realmente es un auto que ahí sí se siente la aceleración ahí sí se siente otra vibra totalmente diferente y es un desempeño totalmente diferente y si también quieres más espacio pues nos podemos ir a la Gran Vitara o lo que viene a ser también la S-Cross también es un producto que se lanzó este año con gran aceptación y la gente la ha buscado y fíjate que cuando tú te acercas a tu distribuidora de Suzuki yo te sugiero que te subas a los tres productos que te estoy mencionando para que veas la diferenciación que tienen los acabados de un auto con otro sí es importante que lo palpes y que lo veas porque sí destaca y sí resalta el diseño de este Suzuki C-S comparativamente con Swift y con lo que viene a ser la S-Cross en la parrilla frontal también ahí vas a ver la familiaridad que tiene igualmente los faros pero el desempeño que tiene este vehículo pues realmente nos dejó con buen sabor de boca obviamente es un auto para la gente que quiere un vehículo para transportarse con toda la seguridad del mundo y todo el desempeño y todo en la economía posible en cuanto a servicios y repacciones están de muy buena forma de ver al alcance de tu posibilidad y de tu bolsillo bien se nos acaba el tiempo vamos a ir este mañana con otra nota muy importante que tenemos de otras novedades también aquí de esta misma marca japonesa nos vemos y nos escuchamos mañana agradecemos al equipo Zona 3 sigue aquí con la programación Chau